Ajeo 2, versos 6 y 7 Porque así dice Jehová de los ejércitos De aquí a poco lloré temblar los cielos y la tierra El mar y la tierra seca Lloré temblar a todas las naciones Y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré de gloria esta casa Ha dicho Jehová de los ejércitos Aún una vez más Señor Conmueves el cielo y la tierra Y muchas estrellas son ovidas de su lugar Pero algunas estuvieron firmes Con las playas de Sion y O Y en cada edad guardaron su dignidad Aunque los poderes del cielo se sacudan Tú y yo recibimos un reino inconmovible Todo lo movible se moverá Que tu palabra Señor Nos mueva a posición Aún una vez más Señor Conmueves el cielo y la tierra Y muchas estrellas son ovidas de su lugar Pero algunas estuvieron firmes Y muchas estrellas son ovidas de su lugar Y muchas estrellas son ovidas de su lugar Todo lo movible se moverá Y muchas estrellas son ovidas de su lugar Que tu palabra Señor Nos mueva a posición Los cielos cuentan La gloria de Dios Un día emite palabra, otro día Una noche a otra noche enseñarán sabiduría Estar en la perfecta armonía de Dios ¿Qué pasaría si la luna se sale de su lugar? La tierra estaría en bobos y oscuridad otra vez Y si el ejército echó a la imagen de Dios No guarda su orden como hará las obras de Dios Alguna vez más, Señor, conmueves el cielo y la tierra Y muchas estrellas son movidas de su lugar Pero algunas estuvieron firmes con las bellas y orión En cada edad guardaron su dignidad Aunque los poderes del cielo se sacuden Tú y yo recibimos un reino Y conmovible, todo lo movible Se moverá En tu palabra, Señor, nos mueva a posición Este mundo está cayendo a pedazos Y pronto el milenio empezará Primero ese reino estará en mí Antes que esté en la tierra Literalmente Por eso en la tierra Por eso en los días de los dientes Llego la roca cortada sin manos Y eres en nuestra tierra Toda imagen hecha por hombre Y establece el reino Y establece el reino Del Señor en ti y en mí Porque esa piedra Fue hecha un gran monje ¡Oh, una vez más, Señor, conmueves el cielo y la tierra! Y muchas estrellas son movidas de su lugar Pero algunas estuvieron firmes con las estrellas de su lugar Y en cada edad guardaron su herida Y en cada edad guardaron su herida Aunque los poderes del cielo se sacuden Tú y yo recibimos un reino Y conmovible Todo lo movible Se moverán Que tu palabra, Señor Es nueva posición Éramos como huesos Secos en el valle Y el Hijo del Hombre Vino con una profecía Su boca emitió siete voces de trueno Para dar la vida Para dar la vida Al cuerpo dispenso ¡Oh, oh, oh, oh! Hubo un ruido y temblor Y se juntaron cada hueso con su hueso Y de tono en su sangre y pierdo su hueso con su hueso! Para su vida un dominó Otra vez profetizó y el Espíritu estró en el cuerpo Para que esta novia sea un gran ejército marchando Aún una vez más, Señor, conmueves el cielo y la tierra Y muchas estrellas son movidas en su lugar Pero hoy nosotros estamos parados con Randa y Orión Esta queda queda final, guardemos nuestra dignidad Y aunque los poderes del cielo se sacuden Tú y yo recibimos un reino incomovible Todo lo movible se moverá Que tu palabra, Señor, nos mueva a posición Aún una vez más, Señor, conmueves el cielo y la tierra Y muchas estrellas son movidas en su lugar Pero hoy nosotros estamos parados con Randa y Orión En esta queda final, guardemos nuestra dignidad Aunque los poderes del cielo se sacuden Tú y yo recibimos un reino incomovible Todo lo movible se moverá Que tu palabra, Señor, nos mueva a posición Que tu palabra, Señor, nos mueva a posición Que tu palabra, Señor, nos mueva a posición ¡Adiós! 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 ¡Adiós!